Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Conan Exiles Hoy nos vamos de excursión, pero antes, bueno, como veis he fabricado aquí unas cuantas cosas que os enseño bien Pero bueno, aquí estamos con la base Y no sé si os acordáis cuando jugaba Conan Exiles, el mapa original Que dije, los elefantes no me gustan porque quedan enanos Estos son los elefantes normales, ¿vale? Estos son los elefantes normales y no me gustan porque efectivamente quedan enanos Pero me ha salido un elefante colosal que le he llamado Pompeyo Por su magnificencia, bueno Y aparte de que me mola más, evidentemente, porque es más grande y más realista No me había dado cuenta que tiene mucho más inventario O sea, que puedes irte a farmear con esto que da gusto, ¿sabes? Así que una maravilla Y bueno, como veis, la base pues he construido unas cuantas cosas más Por cierto, veis aquí que tengo unas armas chulas Lanza de los grises Katana de los grises Y ya Vale Estas las encontré por aquí Que me fui a explorar Y bueno, pues las quité a los cadáveres Lo malo es que no puedo fabricarlas ni arreglarlas ni nada Porque necesitas nivel 60 O sea, que hasta que no tenga nivel 60 no podré arreglarlas Y las tengo medio destrozadas Que por cierto, puedo arreglar el hacha Ni siquiera se puede arreglar este hacha a ti A ver ¿Puedo reparar? Es que no tengo ni la habilidad todavía con esto A ver ¿Por qué ese hacha es? ¿Dónde está? No la veo Pues aquí no está en ningún lado ¿Dónde está ese hacha? Bueno, aquí Necesito nivel 50 Es como macho es que tengo Voy con armas Que no Que no puedo reparar Voy con armas que no puedo reparar Pero bueno El plan de hoy Vamos a buscar rinos ¿Vale? Ya fui por esta zona Y vi rinos Pero no vi ningún bebé Aún así me he metido en internet Que sabéis que hay mapas Mapas donde te dicen dónde están las cosas Y te pone que aquí salen rinos Y bueno Pues voy a volverlo a intentar Y a mirar mejor A ver si es que me lo perdí Y entonces vamos a echar un vistazo aquí Eso es lo primero que vamos a hacer A ver si hay rinos Bebés Para pillarlo Y después Nos vamos a ir a la casa esta Que yo creo que tengo nivel suficiente Para enfrentarme a los demonios que hay ahí A ver que nos encontramos ¿Vale? Entonces nos vamos a llevar este Que me mola Para guardar todo lo que tengamos Y también os enseño aquí He puesto por aquí No he puesto por allá Porque por ahí no podrían subir En caso de purga Solo podrían entrar por aquí Así que aquí he puesto Como la otra vez Pues una pared grande Y con las ¿Cómo se llama? Estarán palizadas Así que nada Vámonos para Sin más dilación Para los rinos A donde deberían estar por lo menos Y también me llevo al elefante Sobre todo para que vaya subiendo de nivel poco a poco Al elefante este No me lo voy a llevar O no me lo quiero llevar A zonas demasiado peligrosas Porque no quiero que muera Como mueren todos mis Seguidores Por eso siempre os digo No os suscribáis chicos No os suscribáis Que la palmáis A ver Vaya Pues Y Entonces voy a Al elefante solo le voy a usar A ver Vamos a matar al bicho este Al elefante solo le quiero usar Más que nada para Para farmear Pero como ahora Pues necesito Pues Ir subiéndome lo de nivel Pues me lo traigo Que esta zona no es Excesivamente peligrosa Vale ¿Dónde está mi caballo? Aquí Para que Como os digo Vaya subiendo poco a poco de nivel Y aquí me voy cargando A los bichitos que me salgan Estoy yendo en la buena dirección Bueno un poquito más Para allá mejor Como os digo Me voy a cargar A todos los bichos Estos que me encuentre Para que Mi seguidor Vaya subiendo de nivel Vamos a ver Con toda la pachorra Que no tenemos prisa Joder Tío Es que la resistencia Se me gasta súper rápido Y eso que me subí Parte de resistencia Pero bueno Vaya a ver El elefante Cargando Pero carga Después de tiempo Ahí le ha dado Muy bien elefante Muy bien Así me gusta Pues que me estaba subiendo yo Vitalidad Ya tenemos vitalidad Máxima A ver que elegimos Bueno tu salud Baja de 100% Eliminas todos los estados negativos Y recibes 95% Mediación temprano Al sufrir daño Regeneras el daño Del último golpe Recibido A lo largo de 15 segundos Pues no sé cuál es mejor La verdad Bueno Ahora por este La verdad es que no lo sé Bueno Vamos a ir para allá Uy ¿Es aquí? Ah sí No sé por qué me ha parecido diferente Ah porque se está haciendo de noche Vamos a ver si encontramos Un puyotero rinoceronte Bebé Que ya sabéis Que me gusta más ir con el rino Que con el caballo Por eso de que se puede defender mejor Básicamente Aunque es más lento Eso también es verdad Pero bueno Hola búfalo A ver el elefante Ataca Ataca Hace bastante Dentro de un caballo Mira uno de tus seguidores A subir Ya que estamos Vamos a farmearlo Que este creo que me da Carne exótica de esa No sé para qué sirve Eso puede ver para recetas Y se lo ponemos aquí Todo a este Que tiene de sobra Venga Sigamos Esto no sé qué será Agente León no sé qué Yo me cargo a todo Que me encuentre Por el camino Como les digo Para ir subiendo de nivel Tanto yo Como los seguidores Que suban todos de nivel Se hace de noche Pero no os preocupéis Ya saben Que lo tengo quitado Y ahora se hace de día Enseguida Aunque Ahora no veo un carajo No veo nada No veo nada Bueno Ahora se hace de día Enseguida Voy a mirar el mapa Mientras Vale Vamos en esa dirección Mira Aquí hay un caballo Aunque el caballo Paso de coger Porque tengo unos cuantos Un poquito más Lo que quiero son Rinocerontes Bueno Vamos a Dar una vuelta rápida Mira Aquí hay rinos ya Pero Bebés De momento No veo ningún bebé Si vosotros lo veis Chavales Decidme algo Lo estoy muy callados A ver Otro rino Otro rino No veo ni un solo bebé Con ningún lado Más rinos Son todos adultos Tío Bebés Pero son jabalís No sé cómo se dice Jabalís O jabalíes Chicos No estoy seguro Dejadme si lo sabéis Dejadme en los comentarios Siempre está bien Culturizarse un poco Y decir las cosas Con propiedad Un ciervito Rinos Creo que me alguien Me ataca a alguien Me ataca este Bueno venga Vamos a cargarnos Al rino este Que me ataca Quiere pelea Pues se la damos Venga Elefante Te dejo que te lo cargue esto Ahí el golpe de gracia Muy bien Ya que estamos Nos lo farmeamos también Total Tenemos al Al gigantón este Que nos lleva Todo el Todo lo que queramos Que gozada esto Te puedes meter aquí Todo lo que quieras Eso si que da gusto Pompeyo Como está de vida Pompeyo Ha subido nivel 6 La verdad es que le quitan Bastante vida Voy a tener cuidado Ciervos Piedras Que Que se confunden Con los rinos bebés Pero no son rinos Enjadalí Ya tío No veo Yo no veo ningún Rino bebé Se supone Según internet Están aquí Pero yo no veo ni uno Y ya es la segunda O tercera vez que vengo Tercera Madre No veo ni un Tero jabalí O sea Rino bebé Eso de allí Creo que son lobos Anda Allí hay una base Bueno Un campamento Uy Lobo Venga Habrá que luchar No te voy a dejar Por el caballo Muy bien Joder Se me gasta la estamina Súper rápido Terrible Aquí más lobos Ahí hay un precipicio Ojo macho En internet pone Que aquí En el mapa interactivo Aquí es donde Están los rinos O sea Los rinos Debes Pero bueno Aquí es dar ¿Me ataca algún bicho ¿O qué? Nada Ahí hay otro lobito Rinos Bebés No veo ni uno Aquí hay metal Y aquí estamos Pues bueno Lo parmeamos Teniendo aquí Al gigantón Este colosal A Pompeyo Podemos cargar cosas Qué gustazo Tener a este hombre aquí Hala Toco a ti Vamos a ver El lobito este Nos lo cargamos Pero tío Qué raro Que no me aparezca ¿A dónde vas lobo? Ven aquí Otro caballo Este bebé Que no lo quiero para nada A ver Lobo tío No te enteras Que estoy aquí Venga elefante Cárratelo tú Muy bien Así me gusta Pues aquí hay caballitos Pero rinos Bebés No veo ni uno Se supone Que están aquí Pero Pues nada Yo no veo aquí Rinos Por ningún lado Qué decepción Bueno Pues nada Para no alargar el vídeo Vamos a entrar ya aquí Que no sé qué es Voy a poner aquí El petate En algún sitio Vamos a buscar En un sitio Que no haya Ahí Ahí parece que pueda cosa Para acá Y aquí dejo Al elefante Y al caballo También El petate Nos ponemos esto aquí No De hecho Nos ponemos esto aquí Mejor Y a estos Les dejamos aquí Como que punto de colocación No válido ¿Por qué? Se ha vuelto tonto Estoy colocación Válido ¿Qué mierdas Es esto? A ver Bueno Pues nada Habrá que llevarlo A otro sitio No entiendo yo ¿Por qué no me deja Colocarlo aquí? A ver A ver No me deja Vamos a alejarnos más A ver si aquí me dejo Aquí sí Pues ese ahí Ese ahí Y el petate Aquí Venga Muy bien Vamos a Al attacker A ver ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Que no sé qué es ¿Cómo se llama? Ah Todavía no sé Vamos a investigarlo Aquí lo único que sé Como ya os mostré La otra vez Que hay hielo Hielo negro Que eso viene muy bien Intentaremos farmear Ahora un poquitín Pero bueno Primero hay que cargarse A estos bichos A ver ¿Qué es ese ruido? Que ese ruido No me está gustando nada Ha salido un bicho raro Ah Se pegan Entre ellos Bueno Pues yo les dejo Que se peguen Uy Que sale Es que estos salen De esos De eso No sé qué es esto Uy Le hago poquísimo daño Uy Vaya Vaya Viene otro Quita 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 Estos salen De aquí De la cosa Esta Altar Ley de los demonios Estos son muy chungos Pa' mi Todavía Vaya ¿Por qué no trepas? ¿Por qué no trepas? Ahora Mira un cofre No hay mucha cosa Pero bueno Hay bichos Que vienen Vamos a ver si Se han quedado bugueados Vale Vamos a pillar esto rápido Ah Se han salido Pulsa para interactuar Adquiero conocimientos Banco de investigación Y construcciones antiguas Vale Estupendo No entiendo muy bien Qué es esto Pero bueno Los bichos esos salados ¿Qué me está pasando? Que es venenoso Uy Que es venenoso Uy Fuera Fuera Uy No había visto el bicho Aquí está lo del Hielo negro Vamos a pillarlo rápido Antes de que venga Uy Pues este campamento Cuando tenga más nivel Y mejores armas Y armadil De eso tendré que investigarlo Ahora mismo Estos tíos no pueden La verdad Vamos a bajarlo rápido No sé qué es eso Uy Uy Que viene mucha gente Por ahí Bueno Pues nada Ya está investigado Porque contra estos No me puedo enfrentar todavía Son Mucho ungo Para mí Quedaos allí Anda Me siguen todavía Tengo que salir corriendo Con el caballo y el elefante A toda leche Que si no me matan Seguir Y vamos Tira, 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 tira Tira, tira, tira Elefante Tira, tira, tira No, no te mates Orden 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 Ey, que te estoy diciendo Que vengas aquí Venga Pompeyo Corre, que te matan No, va a morir No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que vaya a morir El Pompeyo, tío Le estoy diciendo Que venga Pero no viene No me lo puedo creer Que vaya a morir Venga Pompeyo Ven, por favor Deja de luchar Y ven Ven Pompeyo Ven Parece que viene Ay, se ha salvado Creo Creo que se ha salvado Menos mal Venga, vamos a cargar Este Si lo puedo Sin problema Ah, ese es el lado Que gusto La verdad es que Atacáis Atacáis No sabéis Donde vais Tanto tú Como el búfalo Pompeyo Pompeyo está en la mierda Pompeyo está en la mierda Chaval Puf Se ha quedado Nada de vida Por eso Solo me lo quiero Llevar a farmear No esperaba yo Que me fuesen a seguir Los Los demonios Eso O lo que sean Tan lejos Macho A ver A ver Que es lo que hemos conseguido Que ni siquiera Lo sé Bueno Oro Plata Brea El hielo negro Hielo normal Unos tintes Y esto que es Perla Esto no se para que sirve No lo había visto nunca Ey No te pegues con Pompeyo Te lo parques ahora Como te cargas a Pompeyo Uy Dios mío Bien Pompeyo Esa embestida Muy bien Oye ¿A dónde vas corriendo? Uy que susto Creo que se iba a pegar Con alguien más Pues tengo miedo De que muera Pompeyo Ahora Tiene muy poca vida Tiene muy poca vida Mi Pompeyín Ah bueno Ya va recuperando Más o menos Menos mal Ahí va Si puede cargar más cosas Todavía Pero esto es una gozada Pero fíjate Si puede cargar más cosas Yo me pensaba Que era solo esto Hola, hola, hola Carga aquí de todo Este Le da igual Este carácter lo que quiere Uy que alegría Cada vez me gustas más Pompeyo Eso lo he visto Tres o cuatro veces No sé que es No sé para que sirve Solo sé que me da miedito Pero nunca me ha pasado nada De momento No sé Bueno Pues Voy a dejar aquí el vídeo Después de estos dos fracasos Primero De no encontrar Rinos Bebes Y después que no tengo nivel Todavía para enfrentarme A los bichos esos O sea que voy a dejarlo aquí Y ya nos vemos en el próximo episodio Que ya haremos algo Espero que con más éxito Así que nada chavales Un abrazote Y hasta el próximo episodio Chao Chavalotes Chavalotes Perdonad Pero voy a extender un poquito el vídeo Porque he visto un rino pequeñito Ahí está Ahí está Está aquí En esta zona Vale O sea He dejado a Pompeyo en la base Para que no muera Y que recupere la vida Y me he puesto a probar He dado una vuelta gigantesca Aquí de hecho Hay mogollón de rinos adultos Pero no hay rinos bebés Igual que En esta zona Que es donde estábamos antes Y aquí Que no hay ningún rino Solo hay búfalos De estos raros Fijaos Un rino pequeñito Así que Vamos corriendo A pillarlo No entiendo Que hace este rino Aquí solo Pero bueno Bueno Creo que es un rino A ver si va a ser Una cría de búfalos De estos Que nacen sin pelo No tengo ni idea Me ha aparecido un rino A ver Sí Cría de rinoceronte Uy Me da Vamos a ver si hay algún otro Pero vamos Ya veis Donde lo he encontrado Y aquí no hay rinos adultos Un poco extraño esto Pero bueno Es que estoy empeñado En buscar un rino Que me gusta a mí Más que el caballo Ya lo sabéis Por el tema de que Se puede defender y luchar Y llevo dando vueltas Macho Por aquí Y me lo encontré aquí Donde no hay rinos Un poco raro Todo esto Un poco extraño Pues nada Además estabais solo No he visto nada más Que un rino pequeño Normalmente te aparecen más Cosa más extraña Estos búfalos Bueno Búfalos Jabalíes gigantes Pues No tienen cuernos Tienen colmillos Si os fijáis Esto no sé que bicho es Como jabalí gigantes Han adoptado al rino Y le estaban aquí cuidando O le habían secuestrado Una de dos Le habían secuestrado O le estaban cuidando Bueno Vuelvo a poner el mapa Para que lo sepáis Aquí En Justo entre 8 y 9 Y H H8 y 9 Justo ahí Me encontré el rino Cosa más rara Pero bueno Ya tengo el rino Estoy contento Y ahora ya por lo menos Hemos tenido éxito En el En este vídeo Que digo Joder macho Voy de fracaso en fracaso Pues no Al final lo hemos conseguido Nos hemos dado una vuelta tremenda Eso sí Que me he explorado O sea Uy perdón Eh Bueno Primero me he vuelto a la base Dejar a Pompeyo He vuelto a subir aquí A ver si había rinos Digo Joder Voy a volver a mirar Macho Ni un puñetero rino Me he ido por aquí Por aquí Por aquí He llegado hasta aquí Que está lo que es El paso de la serpiente No lo he explorado Porque estaba lleno de bichos Y me he ido corriendo Después me he ido por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí había otro Mogollón de rinos Adultos Pero sin bebés Y digo Bueno pues nada Yo estaba ya pensando En el fracaso Bueno me vuelvo a base Y volviéndome a base Tacata Aquí me he encontrado un rino Así que nada chavales Un abrazote Ya sabéis dónde está el rino Si no lo encontráis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Chavales Que no era un rino Aunque vosotros Cuando estaba en mi inventario Vosotros lo habéis visto Que ponía rinoceronte Pues mirad Esto es lo que ha salido Bestia Colmilluda Yo no sé si esto Se podrá montar La verdad A ver Ahí En conocimiento En conocimiento Lo de los estos A ver si hay para Bestias colmilludas Hay monturas Pero no creo Esto no 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 Ahí no Si es que no se mira aquí Perdón Se mira lo de las sillas De montar Que eso está En compañeros ¿No? ¿No está en compañeros? A lo mejor está Más para arriba Espérate ¿Dónde se mira esto? Bueno Sí A ver Lo tengo hecho Vamos a No La silla Es Es ¿Dónde la tengo? Por Dios La puse Es esto ¿No? No Esto es para los esclavos ¿Dónde puse yo lo de La silla? Ya ni me acuerdo Como diosé una vez Y ya está Creo que tenía Sí Ah bueno Pues es tan fácil Como mirar Si tiene Un slot Para montura Qué tonto soy No Pues esto no se puede montar Qué decepción Sigo sin rinoceronte Chavales Sigo sin rinoceronte Bueno Tenemos una bestia colmilluda Que le voy a llamar Pancho Tiene cara de Pancho La verdad Pero bueno Qué decepción Yo quería tener Mi rino Para poder montar Esto no se puede montar La verdad es que Es una bestia parda Eso sí Pero De aspecto al menos Pero no sé yo Si esto será útil Para algo Bueno De momento lo dejamos aquí Que no moleste Y ya está Pues nada chavales De excepción Sigo sin encontrar rinocerontes Nos vemos en el próximo episodio Bye Hey Gracias por ver el video